¿Por qué tú me damos un plato malo? Porque usted, si tiene que hablar, tú me hablo con quien le dé la gana, a mí que me importa. A ver, para mí es el plato. ¿Para un cinco? No, usted con ese... Póngase dos patas de pollo y cálgame atrás. Ah, pero usted va a ser delincuente, tigre. Ahora voy, mi rey, estás rey, ya. Esa es la actitud. Ven acá los muchachos. Ay, Dios mío, ahora yo tengo que mandar a esos muchachos para el play y no tengo nada que darle, Dios mío. Pero no, déjame llamarlo y mandarlo así, sin desayunar y sin nadie, amigo. No sé qué voy a hacer. Es Mel, Ángel, vamos, vamos, levántese, vamos para el play, vamos, vamos. Ya, pero mami, tú sí jodas, déjame dormir. Mire, 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 vamos, vamos, qué tarde ya, levántese, levántese. No, déjame dormir. Usted pasó la noche entera dormiendo, vamos, vamos, párese, párese, venga. Camine, camine. Vamos para el play. Que hay que, hay que buscar un futuro. Vamos, 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 vamos. Muévanse, muévanse, que se les hace tarde. Sí. Más, ¿no usted me ponga mi poloche? Ay, ¿por qué no me puedo poner yo tu poloche, por qué? Porque es mi poloche. No, pero venga, yo voy para el play. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están cayendo por un poloche? Tú, tú, tú tienes poloche, ¿dónde están los poloches tuyos? Mami, tú, él, tú, él lo apoyas tú, amigo. ¿Dónde están los poloches tuyos? Búscalo por los poloches tuyos y póntelo. Toma, póntelo, muévanse, muévanse, que están tardes, que quiero ya llevarlo para el play. Múévanse. Oye, yo me voy a poner los míos. Sí, ponte el tuyo, tú tienes lo tuyo. Tú tienes que ponerte lo tuyo. No, tú lo apoyas a él y a mí no. No es que ningún apoya. No, es que ustedes lo... Malcriado. Malcriado no. Malcriado no. Muévelo, muévelo. Aragán. Espérate. No puedes negar tu pai, que saliste igual a él. Muévelo, muévelo. Vengan, vengan, vámonos, vengan. Que se está haciendo tarde, vengan. No hay desayuno, no hay desayuno, no hay desayuno, no te disputiendo que no hay desayuno. Tu papá aquí no trae de nada. Así es que no hay desayuno. Usted se va así, camine, usted se va así. Camine, venga, venga. Ya a mí a mí solo. Tranquilo, mijo, que yo te voy a llevar ahora mismo, pero él también va para el play. Camina, vámonos, ven muchachos, ven. Ven muchachos, ven. Camina, camina, camina. Camina, vámonos así, camina, que tú vacíes. Fíjate, que me dé esa mierda a mí. Pues malcriado, te vayas así sin desayunar. Y no te voy a guardar qué comer. Y ustedes, que yo soy una mamá responsable para ustedes, y los llevo al play, y ustedes no quieren ir al play. Y tú sales sinvergüenzos y charlatán, no quieres ir al play. No, no, suelta. Camina, escucha, yo te vas con el play. Mi papá no me deja ir al play. Tampoco, tú vas. Sí, yo quiero ir también. Ay, mis hijos, portense bien en el play, ¿hieros? Ustedes saben, no se pongan a buscar problemas. Tú, que eres el orden ahorita, y eres el más grande, agárralo a él que es el más chiquito. Y váyanse caminando por la acera. Yo voy ahorita a buscarlo. Ay, Dios, ahora yo voy a ir a buscar trabajo, a ver si encuentro un trabajo, porque tengo que hacer algo para pagarle a esos muchachos, Dios mío. ¿Qué viejo? ¿Ahí está? Porque tú me damos un plato malo. Porque usted, ve ese día, hable por una, hable porque no le dé la gana, no te importa. Vale, va, mira rápido, va, mira rápido, mira rápido, mira rápido, mira rápido. Yo tengo 25 gramos con un patelito. Me empate muy. No, no me lo echa eso. ¿Cárgan 5? No, usted cuando se... Póngase dos patas de pollo y cálganme atrás. Ah, pero usted va a ser delincuente, tigre. ¿Es delincuente o carajito? No, 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 no. ¿Qué es que yo voy a hablar con mami? Tú tienes que sentir que eres igual que yo, tienes que sobrevivir igual que yo. No, así no. No, 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 no te puedo dar nada, déjame ir. Ay, yo voy a levantar, ¿cómetro? ¿Eres pay mío o qué? No, pero usted llega en tarde. ¿Qué está pasando aquí? No, patrón, estos muchachos llegan tarde. sigan dando vueltas no sé qué es lo que yo voy a hacer con ese muchacho el maquito está demasiado impertinente ojalá por lo menos no se meta de delincuencia vamos muchachos vamos vamos pues metale chip a eso parense, 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 parense ponganse estrechaz y sigan, tú sigue corriendo el maquito está muy impertinente estrechese para que aparezca un par de roles oí, metan mano el maquito mira, meten mano también, pegaste con ellos la canillita se ve de chamaquito hace la pampara de aquí menor, metan mano, metan mano, quiero ver el fuego yo estoy listo, te veo listo menor mira, espérate, 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 mira mismo, dame esto, préstame, dame ahí, voy allá mira, ponte ahí para que me mire, ponte ahí, mira, tú saca el brazo, ahí verdad, tú saca el brazo ahí y la tira, así ves, después tú vienes así, tú no metes el brazo para atrás, no vas ahí y te finca esta pierna, cuando tú hagas así, tú le metas ya, viste, mete mano ahí, que voy a ti vamos, te quiero ver, dame la otra menor, exacto, dale ahí la cosa no se hace rápido, es que es por hacerla párate ya ahí, que no te tengo que interchace hoy diablo, a gente si me tienen cansado ven tú, pásame un guante, ven no te metas con esa muchacha, que esa muchacha es peligrosa no, 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 no para que no porque no視 si tuve, no hablo vámonos muchacha para Rouling de una vez ustedes, derrame esta mano para que le tiren a el vamos, vamos, quiero ver, hay una alta mala excelente, excelente vamos, el que sigue самой al pricesito ponte sağa ahí, del crowded saco la palabra no, 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 no vuelve, vuelve, vuelve que te la tiraste Así es que yo quiero chifo en la pierna, chifo en la pierna, vamos a bajar, exacto, pero no te la tienes, no te la tienes, tienes que cogerla con la masa, vamos, vamos, a bajar esto, a bajar esto ahí, excelente, así es que yo quiero chifo en la pierna, chifo que tienes que tener, tienes que mover esa pierna heavy, vamos allá, vamos allá, muchacho tú siempre la estás de aquí, esa vaina heavy, concha, tienes que tener chifo, está puerto pa esto, tienes que estar puerto pa esto, vuelve otra vez, vuelve otra vez que no la cogiste, no, 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 no Ponte atrás de mi Menor, ven para que no te vayan a caer con una bola de esa. Son tres picheos, tienen que estar ready hoy. Vamos allá, vamos allá. Vamos, el otro. Dale ahí Menor, vamos allá. Ahora voy Menor, ahora voy. Vamos allá Menor, que te necesito a ver. Ven, ven acá, ven. Oye, me caló. El pie va ahí, ¿verdad? Ese va fincado, ese no se mueve por allá del mundo. ¿Me entiendes? Cuando estén así, mira, tú recargas aquí atrás. Cuando tú haces así, ese pie nunca viene para atrás, para adelante. Cuando tú le das ahí, mira. Ahí que te la finca ahí. En la mamazota tú le das. Nunca le despegue la vista, la bola, ¿oíste? Y tampoco jale para arriba, ¿oíste? Mejor machucarla para abajo, porque cuando tú le des, esa bola va a ser así. El bate mismo jala la bola, ¿oíste? Vamos a darte estos rollipens, que tengo que darte un consejito ahorita. Vamos, como te dije, ponte como te dije. No le tengas miedo a nadie, que bola de qué. Vamos, mira. El codo, agarra, agarra el bate bien ahí. Ese codo nunca baja de ahí. Abre la pierna más. Ahí, te voy a picheta, ¿oíste? Su, su, en el codo. Abre la pierna más. Esa es la tiquilla. Ven acá los muchachos. Lo veo ready, oye. Lo veo ready. Manga ahí, propeta. Manga ahí. Oigan, Carlos, que esta semana va a venir un escao a filmar. ¿Me entiende? A chequearlo. Yo le dije a ustedes, el físico, la característica, el porte, la vaina bacana, el brazalete que ustedes tienen, ustedes corren pila, ¿me entiende? Jefe, ¿cómo usted me ve a mí? Muchachos. Pues ya también sorprendí. Tú estás heavy también. Tú nunca has hecho nighting y tú también, ¿me entiende? Entonces, yo le dije a él. Yo le dije, oye, tú tienes que darme pila de cuarto porque son tres menores, ¿me entiende? Lo dejé en tres. 3.5 millones. Y sabe que nosotros estamos trabajando desde chiquito con usted y confiamos en usted. ¿Me entiende? Tranquilo, mi hijo. Los tres que le firman el mes que viene. Te voy a citarla con un flow. Te oye, te voy a citarla con un flow. Para el chon que, ¿me entiende? Que viene ahí el escao. Y a ti también, y a ti. Yo tengo un par de flow allá. Te voy a citarla a la cama. Perdón, perdón. ¿De qué organización es? ¿De qué organización? Viene uno de Philadelphia, uno de Arizona y otro de Houston. Así que vayan de entre Spring Heavy, van para la casa, se bañan, comen, se acuerdan. No quiero decir que tú sabes, ¿me entiende? Jefe, yo le voy a dar una vueltecita. Oye, a mi novio, usted sabe. No, 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 no me venga con eso. No me venga con eso. Mañana temprano entonces. Mañana temprano. ¿No vamos de qué? Sí, de que denlo de Spring. ¿Van de Spring, no más? Tanto claro que sí. Vamos, vamos. Denlo de Spring heavy, heavy. Con la salida y toda la vaina, vamos. Una, dos y tres. ¡En alta! Gente, estos menores me están gustando. Digo que va a coronar, pero me encanta así, verlo así, con esa emoción. Ellos se van a buscar su vida, ellos, ¿verdad? Tanto trabajo que han pasado. Guau, Dios, gracias, papá. Manito, estás ready, ten. Tiene que estar haciendo 6-6 en las 60, obligado. Estamos ready, gracias a Dios. Manito, mira, no te lleve el hermanito tuyo, ese llamaquito lo que anda duro en la calle haciendo desorden, oye. Enfócate, loco, para el tuyo, enfócate. Espérese, patrón. Patrón, espérese. Lo que yo te estoy diciendo y deja de ser, hermano mío. Suelto esos coros, oye. Ese hermano mío está desacatado en la calle. Yo sabía que iba a salir malo. Suelto el coro, dije que con las mujeres ponte para los tuyos el cuarto que viene. Pero Dios mío, pero estos delincuentes, esto está insólito. Eso fue Dios que no se me llevan el teléfono. Bien, está loco, esto debe estar robando piedra, no me luce a mí, no. Necesito una montura y una pistola. El hermano me tiene que tener un par de pesos clavos. Voy para allá, a ver qué es loco. Mira, yo te traje un clavo heavy ahí, ¿me entiendes? Para que compres la mejor proteína, ¿me entiendes? Si tú quieres, yo voy contigo también en el gol chin que hay allí. Muchacho, ¿y esa gorra? ¿Te gusta? ¿Para vendértela? Ese muchachito ha vuelto un delincuente, muchacho. Pero nada, entonces... Para que termine de pagar el gimnasio. Oíste, no te voy a cobrar el play. Tú sabes que tengo un par de meses y no te cobro el play porque tú estás ready. Y el verdadero agante no se le cobre, ¿me entiendes? Y tú estás ready porque los muchachos ya me están hablando de ti. Mira esa moña, ¿me entiendes? Yo soy de dos mil. Loco. Cuando te llevo lo que te sobre lo meten en el fonte de banco. También tú sabes que los scouts me llamaron. El de Arizona, tú le gustaste, Pila. ¿Me entiendes? Pero te van a dar las ropas, te las van a dar más bajitas porque tú vas a estar en clase A. ¿Me entiendes? Al loco le gustó el de Atlanta, loco. Yo le mandé un video tuyo. ¿Dónde tú la sacaste, Heavy? El loco te estaba grabando del dogado, Heavy. Estamos trabajando duro para eso. Entonces ellos vienen en estos días. Sabes que tú tienes que estar pimpeado. Y yo en verdad le voy a dar muchas gracias porque usted sabe que yo no tengo más nadie que me deje. Hombre, ¿tú no ves? Yo no me heco, loco. Yo jugaba heco. Esos peloteros que te han firmado. Muchas gracias, en verdad. Deja yo darme un baño. Está bien, hermano. Para descansar. Usted me cuida, yo voy a llegar a la casa. Está bien. Y te vayas tú me llamas para ir a comprar la proteína. Ok. Está bien. Está bien. Vamos. 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 Vamos a un baño. ¿Qué pasa? ¿No has comido nada hoy? Tengo un hambre del diablo. Dame algo ahí. Tienes 50 años. Yo no tengo nada ahora mismo. Dame algo ahí, compadre. Déjame bañame. Déjame bañame. Déjame bañame. ¿Y esa gorra quién fue? Está neta y me la regaló un pana por ahí. Cuidado contigo hoy, chico. No quiero que me den mala noticia. Tranquilo. ¡Ya! ¡Ah! Gracias por ver el video.